Bueno, Maite Rico, Rosa Belmonte, Luis Herrero, vamos, como decimos en Cataluña, habrá que hablar catalán en la extremidad, no en la intimidad, ayer tuvo lugar el acto de rendición más abyecto que yo he visto, y además la proclamación de que en España ya no hay ley. La seguridad jurídica no es la Constitución, y se dejaron perdida a una ministra, Delsi Territorios, porque es la ministra de Administración Territorial, y ayer, cuando estaba sola en el Banco Azul, aguantando el chaparrón que recibía el escaño vacío de Carmen Calvo, es un discurso extraordinario, Cayetana Álvarez de Toledo, luego protestó en la vanguardia, amargamente, de que hay que falta de educación, que no se había dirigido a ella, si se dirigía a ella, además se puso unas gafas y era Delsi, Delsi Rodríguez, un poquito más grande, más canaria, o sea, de más prestancia, pero Delsi, Delsi clavada, el peinado, las gafas, todo clavada. Imagínate que va y le dice, y usted, Delsi, que ya es lo que hubiera sido rematarla. Pero la verdad es que yo pensé que todo iba mal hasta que leí la nota. Yo la nota es donde, por cierto, desaparece Delsi. Aparecen los que están por parte del gobierno y se han olvidado de la ministra de Administraciones Territoriales, que es casi la única que tenía la obligación de estar allí, o sea, que no se queje luego en la vanguardia. Pero la verdad, viendo en conjunto los dos, porque yo creo que ayer hubo dos casos, dos espectáculos. El judicial, con la entronización de Dolores Delgado, con Cándido, con Depuntilo. Bueno, no sé, era por España. Hombre, Lutlada, no. ¿Cómo era? Era toga negra, guapa. Hombre, me refiero a la promesa jura que llevaba un traje de chaquetas negro. Negro, negro. No era toga, ni puñetas. Bueno, esa fue la parte legal, que a mí es la que más me preocupa, siguiendo la doctrina de Luis Herrero. Que aquí, si los jueces aguantaran, fiscales y tal, pues esto aguantaría. Como no aguanten, pues muy mal. Y luego, el comunicado, la literalidad del comunicado, es de una obscenidad ilegal. Pero y sobre todo por ese eufemismo de hablar de seguridad jurídica por no hablar de constitución. Es decir, ¿cómo hacemos esto para no hablar de constitución? Vamos a poner seguridad jurídica. Pero es todo, esa historia de la infamia, que es lo de ayer, que si no votan la escena del déficit, será infamia y ridiculez. Es decir, que ayer Rufián se hacía lo interesante. Ah, no sé, no sabemos lo que vamos a votar. Como si después de lo de ayer, eso que escribe Jesús Lillo en ABC, que Torra le pregunta, oiga, ¿y este señor que agacha la cabeza dónde está? Y dice, no, que está preparando los tiros de cámara y tal. O sea, la representación de este pequeño Riefenstahl. Cuando vemos el vídeo de, llegan primero los asesores, luego los consejeros, luego Torra. Es que esa preparación de esa infamia es tremenda. Sí, primero los S.A., luego los S.S., luego los compañeros del FILE, después Gering y tal, y al final llega Adolf. Y como dice Rafa La Torre, recordando lo que ha dicho Jordi Sevilla, dice que se ha reunido la mitad de Cataluña con la mitad de España. Bueno, con la mitad del PSOE o todo el PSOE. Bueno, es de esa izquierda que ya no existe. Es que el discurso de Cayetana, aunque yo creo que sigue presa, como pasa en general, con la idea de que el PSOE es necesario. No, no, el PSOE no existe. Y si no partimos de que el PSOE no existe, no volverá a haber nunca, a lo mejor, una izquierda más o menos decente. Pero la verdad es que después de lo de ayer, nadie, pero nadie, nadie, o sea, ni de dentro ni de fuera, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro del PSOE, haya dicho una palabra después de esa nota. Es que el daño que está haciendo Sánchez con esto es tremendo, porque las formas son muy importantes. Entonces, está dando carta de naturaleza a un grupo de sediciosos, y está formando una mesa alternativa de partidos, que es lo que es, no es una mesa de gobiernos ni de nada. Por un lado, el catalanismo sedicioso, y por otro, la izquierda. Entonces, normaliza una aberración, como si esta mesa tuviera alguna capacidad de toma de decisiones. Y las consecuencias son tremendas, porque primero está fortaleciendo claramente a los independentistas de cara a su propio electorado, pero también, por ejemplo, de cara a la prensa internacional, las interpretaciones que estaban haciendo, sobre todo de la prensa anglosajona, como siempre, por ahí tenía que ir la cosa. Claro. El diálogo. El diálogo. Es la rendición. Pero esta historia de que aquí no ha habido delitos. Es decir, no sé qué ha hecho el Supremo juzgando a alguien, porque es un conflicto político, es una opinión. Una opinión. Y luego, además, al lado, eso no sé cómo lo viste, Luis, tú conoces mejor esas ganaderías, pero yo he leído que había muchos huecos, que había gente que no fue a la toma de posesión. Ah, pero ya está saltando, sí, ¿no? Bueno, las dos cosas, porque es que para mí, es que había dos frentes de ir, la Moncloa y la toma de posesión de esta señora. A ver, vamos a ver. Yo me considero incapaz de saber de qué pudieron hablar. Es un ejercicio imaginativo, para mí muy retador, y me encantaría haber podido asomarme para ver cómo aguantaron tanto tiempo y, sobre todo, cómo van a aguantar reuniones una vez al mes sobre presupuestos que no parecen nada conciliables. Ya, pero las segundas reuniones mensuales eran con gente loco. Las siguientes eran ya... Y además, eso dejárselo a TV3. No, pero lo terrible es que da la idea de la existencia de dos naciones negociando cara, de dos estados, negociando cara. Sí, pero lo de las soluciones imaginativas... O sea, vamos a ver. Sí, fantástico. A bote pronto ya sé que hay algún fallo en mi razonamiento, porque la conclusión es equivocada. En el de Montero. O sea, tal como yo lo veo, quien se rindió ayer fue la parte radical del independentismo. Es decir, esa es mi impresión. Porque tú no puedes llegar, después de habernos calentado la cabeza durante tanto tiempo, diciendo, solo quiero hablar de autodeterminación y de amnistía, que el gobierno te haya dicho con carácter previo, hombre, vamos a hablar primero de las cosas que tienen solución, no nos vayamos a las conclusiones, maremos a perdiz, y que la respuesta a ese debate previo haya sido siempre por parte de Jun, sobre todo, de Torra, como gran mascarón de prueba. El válido de Cocomocho. No, 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 no se equivoque. Eso, si hay que hablarlo, se habla en otro foro, que es la Comisión Bilateral. Aquí no vamos a hablar de otra cosa, que no sea autodeterminación y amnistía. Y que después de eso se nos diga que para hablar de autodeterminación y amnistía van a buscar soluciones imaginativas con seguridad jurídica una vez al mes, pues, chicos, es un misterio que yo no alcanzo a entender. Pero hay... Yo te digo una cosa. Estos viven en campaña electoral. Bueno, en el caso de Pedro Sánchez, yo creo que siempre él ha entendido que la vida es un clip. Y a él le va bien, porque va camino de cortometraje y si puede, largometraje. Y Torra, ¿en qué está? Está en que el que manda en Cataluña es él y no Jonqueras. Y efectivamente, ayer, el que aparecía, mandando, representando a Cataluña, era él. Mañana, lo mismo que dirá Sánchez, mañana ya veremos. Sí, pero fue yo... Sí, pero entre tanto, el daño que está haciendo es enorme ya. Ah, no, a España sí, pero a Cataluña... La margen internacional de la institución y encima a la mitad de los catalanes que están totalmente desasistidos. Torra es un sedicioso, un golpista y debería estar en la cárcel y desde luego inhabilitado fuera de cualquier cargo. Pero, en todo caso, el daño, lo hace el felón que juró guardar y hacer guardar la Constitución. En eso estamos de acuerdo. Pero ahora vamos a intentar averiguar qué pasó ayer. Cuando sale María Jesús Montero, porque tú te metías con el portavoz del hombre del coronavirus, pero yo me quedé todavía mucho más alucinado con María Jesús Montero. Bueno, es que no tengo minutos suficientes para catalogar gramaticalmente esa mujer. Pero vamos a ver, que alguien por favor me lo aclare porque yo he dormido mal, lo he dormido en serio, no solo por lo de ayer del hornavedo, que también he fluido, sino por este tipo de cuestiones, porque me estoy haciendo profundamente gilipollas, o sea, no entiendo nada ya. No van a lograr que nos quedamos eso. Hay que superar, dijo el binomio del sí y el no. Entonces esto es como si vas a un ginecólogo y le dices ¿estoy embarazada o no estoy embarazada? Pues pocos. Bueno, superemos el binomio. Esto no es sí o no. Hay que decir que además un binomio es sí y no, porque un binomio por naturaleza es afirmativo o negativo. De que estaban reanudando las relaciones afectivas. ¿Afectivas? Afectivas. O sea, de ahí al ginecólogo hay un paso, ¿eh? Porque no están en edad, pero si no... ¿Usted está dispuesto a reconocer el derecho a determinación como solución al conflicto político? Sí o no. No. Soluciones imaginativas. Sí. Y vamos a estar buscando... Eso quiere decir... Eso lo grave es que... No es un no, que es lo que cualquier persona decente diría. Mire usted, aunque a mí me lo pediría al cuerpo, es que estoy sometido al imperio... Eso era antes. No puede dejar de lado la gran capacidad de María Jesús Montero de hablar horas y horas sin decir nada. No, pero eso yo... Pero perdona... Intuyo ingeniería legal. Intuyo algún tipo de ingeniería y ese marco jurídico que va a ser alternativo. O sea, lo van a crear... Yo creo que hay... Si te fijas, lo que acabas de decir tú, Luis, que es lo sensato, no hace falta tener imaginación, eso es exactamente lo que dijo Mariano Rajoy. Se lo dijo ya a Artur Mas y luego se lo dijo a Puigdemont. Dice, si es que no puedo. Es decir, es que legalmente, aunque quisiera, no puedo. Y estos, aunque legalmente no pueden, quieren. Y yo estoy con Maite a ver cómo lo trata la prensa catalufa porque esta ya no es catalana. Han echado más de la mitad de Cataluña, la han echado de la ciudadanía. El periódico de Cataluña titula con legalidad así de grande, ¿eh? Con legalidad. Legalidad, legalidad. El país también... Legalidad. Pues si es legalidad lo que deberían hacer es cerrar eso. De todas formas, respecto a lo que decía Luis, hay que recordar, y eso lo dice la propia María Jesús Montero y el propio Torra, esa cuestión, según Torra, no se llegó a contestar. Se plantea por parte de Torra en la mesa, pero el gobierno no contesta, aunque María Jesús Montero en la rueda de prensa se dice que el gobierno va a someterse a... Dice dos cosas. ¿No te parece un reto a la imaginación? Es decir, ¿cómo puedes estar dos horas y media sin contestar a lo único que te pregunto? Lo que está claro es que en la mesa no se contestaron a determinadas cuestiones que luego la ministra ha portado. O no se plantearon siquiera, porque tanto Lenny Riefenstahl de pacotilla para luego no grabar nada. Eso debería estar grabado, por lo menos espero que el CNI lo tenga grabado, si es que no lo ha suprimido Pablo Iglesias. La vanguardia habla de la mesa sobre Cataluña, se emplaza un diálogo de largo recorrido, habría que añadir y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, porque las elecciones están ahí. Juliana, por ejemplo, dice que la reunión de ayer es el abrelata de los presupuestos, hoy comienza ese pleno para el techo de gasto, así que de entrada podría ser. Y luego el tatami, así lo describe del definitivo combate de judo entre Oriol Juncaras y Carles Puigdemont, que también puede ser. Lo que veamos, hay que recordar que en un momento determinado de la intervención de Torra, él dice que quien tenía que estar sentado en esa mesa no son ellos, sino Oriol Juncaras, Carles Puigdemont, etc. En el nacional.cat Antic, que hoy me he permitido traerlo a la prensa. Que es al que puso Piqué de director de La Vanguardia, porque aquí los pecados son todos muy antiguos. Subraya, un dato que destacaba Maite, dice, el hecho de que el presidente Torra haya podido expresar con nitidez y sin cortapisas las demandas catalanas en una mesa entre gobiernos da una visualización institucional al conflicto que es innegable, el caso, el tuerce, retuerce la realidad, dice unas demandas catalanas, bueno, será de parte de Cataluña, pero que da una dimensión internacional de lo que está dispuesto a ofrecer el gobierno es evidente. Dice, al mismo tiempo pone un reto sobre cómo podrán continuar estas reuniones mensuales, ya que es obvio que esta no es la comisión de las transferencias, sino la encargada de abordar el conflicto. En cualquier caso, dice, esta es la gran arma del gobierno catalán, ya que es evidente que ni el gobierno español jugará a confundir una con la otra. Esto es lo que opina Antic desde el nacional.cat que conocéis todos vosotros. El país, Sánchez y Torra, fijan la seguridad jurídica como límite para los acuerdos. Es el titular hoy en su portada, en la apertura. Pero no dice de qué país es la seguridad jurídica, porque la República Catarana, en su proyecto con el Carles Vives, Pisuñer, tenía un proyecto de seguridad jurídica, que era la discriminación de la mitad de Cataluña, porque hablan la lengua de las bestias salvajes, que los españoles éramos extranjeros en Cataluña, y que Cataluña entraba a hombros en la Unión Europea. Esa era la seguridad jurídica, que eran tres ficciones delictivas, pero seguridad jurídica había, como la hay en Corea del Norte y la hay en Cuba, porque no te pillen la seguridad jurídica. Y el editorialista ABC insiste en una cuestión que también señalaba Antic, pero claro, el editorialista ABC dice que los socialistas lo que van a tratar de hacer es engañar a la opinión pública, haciéndole creer que las peticiones de los nacionalistas son efímeras, que mañana ya se han olvidado de todo, y que con el dinero y con más competencias el separatismo dejará de serlo. Bueno, yo creo que... Es que esta historia, Luis, era típica de la transición. Nada, esto los catalanes es el dinero, la pela es la pela, siempre igual. Nunca quisieron ver lo que era un poco complicado de ver y enfrentarse. El PP, bueno, UCD, pero sobre todo el PSOE y el PP siempre han estado en lo mismo. Esto es cuestión de dinero, nunca ha sido cuestión de dinero. Que además han sacado dinero, hombre, claro. Si se lo regalas... Es cuestión de seguridad jurídica. Exactamente, exactamente. Y de la inseguridad jurídica se ha aprovechado Jordi Puyol. Durante toda su existencia hoy escribe Pablo Planas ante la posible vuelta de Artur Mas. Y si este ha sido peor que Puyol. Pero entendiendo la seguridad jurídica como una vaca exprimible, quiero decir. Sí. Como insegura. Ellos tenían un marco legal que era el marco que marcaba el título octavo de la Constitución, las transferencias, la descentralización y se marcaron y se marcaron una primera fase que es dejemos sin leche esta vaca. O sea, es decir, saquémosle hasta la última gota de transferencias y de descentralización. Y cuando se haya muerto la vaca porque ya no tenga más leche, entonces buscaremos la seguridad jurídica de una nueva vaca que ya no será la Constitucional, pero la Constitución está ya raquítica. Y es en lo que están. La invocación de la seguridad jurídica... Para ellos la vaca era Europa, que les salió mal. Sin olvidar el Estatuto de Zapatero que nadie había pedido. Para ellos es una nueva Constitución, o sea, unas nuevas reglas del juego de la mala X. Pero ellos fueron a la República, se arrepintieron y ahora quieren una Constitución que desconstituya a España. Pero acuérdate... Porque ellos lo que no quieren es pelearse. Cuando ellos hacen las leyes de desconexión, que es donde empieza a concretarse toda esta historia, invocan una seguridad jurídica. Ellos mismos invocan una seguridad jurídica que es la misma seguridad jurídica que están invocando ahora. Lo que pasa es que ahora tienen la complicidad del gobierno. Y esa seguridad jurídica que ellos invocan, que pasa por no sé qué de la ONU y por no sé qué de la declaración de no sé qué... Son muy buenos para... ¿Vale? Para torcer, para inventar y para crear... Pero quiero decir... Pero es que... La autodeterminación. Pero que al final se acaban concretando. Pero es que esto es lo que nos debería... A mí, por lo menos, es lo que me inquieta. Es decir, vamos a ver, la seguridad jurídica no da ninguna seguridad si la invoca el independentismo catalán que ya la ha invocado para perpetrar el mayor asalto a la Constitución española. Y que les va a salir gratis. Es que la perpetúa invocando la seguridad jurídica que se nos olvida. Y ahora el gobierno la vuelve a invocar. Pero tienes razón, Luis, en recordar lo que se evocó fueron el derecho a la autodeterminación de las colonias. Hay que decir, de los países coloniales. Y luego, de la UNESCO, el derecho a la autodeterminación cultural, digamos, que es lo que pedían Puyol y compañía cuando el catalán estaba en segundo nivel, no en ningún nivel, pues se podía estudiar en catalán. De hecho, Puyol y toda esta pandilla estudiaron en catalán. Cuando están negando esos derechos básicos que la UNESCO reconoce, por ejemplo, a la educación en lengua materna, a más de la mitad de la población de Cataluña. Es decir, que invocaba autodeterminación de una colonia que no ha sido nunca Cataluña y además un derecho que ellos conculcan sistemáticamente en Cataluña. Que le llaman seguridad jurídica a eso, claro, y le llamaron república a 11 segundos. Pero es que están en aquello de un poquito más. Un poquito más. Lo que siempre dicen el salami. Han encontrado respuesta en el Estado. Y que nadie ha perpetrado nunca una cosa tan sórdida como el comunicado conjunto de ayer con los dos escudos al mismo nivel. El escudo del reino de España y el de la generalidad de Cataluña. el saludo, las banderas, toda la parafernalia. Más que una bilateral. Yo no recuerdo una bilateral de ocho y ocho ministros. No, no, no. Eso es cuando entramos en Europa. Hubo alguna reunión así. Pero era como la de... Hubiera venido el presidente de Estados Unidos que le dan un poco más de... Sí, sobre todo para salir en la foto más. Pero no, nunca hay una mesa de 16. Una mesa de 16 para mí habrá algún precedente pero a mí no se me ocurre. Y encima... Aparte del dato de la ministra de la primera nota de prensa de la ministra ausente que luego tuvieron que rectificar y estuvo presente, hay que decir que en esa nota figura Pablo Iglesias aunque no estuvo presente. ¿Estará malo de verdad? Claro. Ilus. A lo mejor en la foto no está. Si no, no se la pierde. En la foto no. Sí, hubiera estado. Ya te digo yo que no se la pierde si no está en la cama. Era muy feo que no fuera a la sesión de control que no había ido y que fuera por la tarde y ya tenía que guardar las formas. De todas maneras por ir a una cosa que tú decías Rosa hace un momento yo creo que se han ganado el techo de gasto y yo no tengo ninguna duda de que hoy se aprueba el techo de gasto. Claro, es que si no la infamia va a ser ridiculez. La reunión de ayer tenía como único objetivo que se aprobara el techo de gasto y por eso se comen a llover se comen toda la parafernalia se ponen una monosquina a cada uno. Y va todo el mundo va la patinadora la moncler o sea que yo creo que di las people de la infamia. Sí, sí, sí. Y de cómo evoluciona esa mesa es decir de lo que pase en la siguiente dependerá que haya presupuestos etc. Y este es el cortoplacisco en el que estamos aunque llegará un momento en que la solución imaginativa habrá dado de sí todo lo que pueda y llegará un momento en que tendrán cesión a cesión hasta que llegue muy claro. ¿Estamos embarazados o no estamos embarazados? Bueno, pasarán por Quintos de Mora para retozar y conocerse más afectivamente. Sí, porque los lazos afectivos están muy rotos. Está me va a dar un cerrado. Ella tiene rotos los lazos afectivos y cognitivos con la gramática pero los afectivos los puede desarrollar en cualquier idioma incluso por idioma de signos o táctilmente. Entonces a lo mejor ahí en Quintos de Mora pues eso ahora que viene la primavera al Prado. Sí. Y cuando quieras vamos a lo de Dolores Delgado. Mira, vamos a hacer una pausa ahora yo voy a ir a Cresgenomic porque como estos quieren que nos retorcer la situación legal hasta quebrarnos porque lo que quieren es quebrarnos. hasta convertirte en un dolor de vértebra. En un arcayata. Exactamente. Yo no sé si ayer alguien se quedó con dolor articular después de la reunión no tenían pinta ¿no? Bueno, perdona se agacharon tanto y se inclinaron tanto que desde luego la mitad del gobierno debe estar fatal de la columna. Sí, la ministra Montero no tenía pinta de tener dolores de columna la verdad estaba encantada Sus dolores son de orden vocal. Bueno, la artrosis de rodilla también puede ser o el codo de tenista también esto es para la delegación separatista ¡pah! ¡pah! Claro, se te va quedando el codo Bueno, pues en Clínicas Cres son referentes en medicina regenerativa están haciendo unos tratamientos espectaculares pioneros con células madre que están teniendo unos resultados estupendos además no requiere intervención que esto es importante del posoperatorio te lo ahorras y también la primera consulta porque es gratuita en el 91 94450004 puedes ya cerrar tu primera cita 94450004 en Madrid Zaragoza Yo me he puesto una célula madre en la memoria para acordarme de todas estas fechorías Siempre te ha funcionado bien la memoria para mi desgracia Es la inteligencia de los tontos No lo olvides Consuelo a ti Sí, bueno pero algunos tontos ni siquiera tenemos esa Bueno, bueno ves, siempre se hace de menos para que diga no Luis pero es todo no sabe que para que lo digas que vamos con retraso Sí ves, esto es lo que echaba yo en falta la verdad es que es falso son las nueve en punto no vamos con ningún retraso pero luego luego tienes la ocasión de hablar como tú solo sabes hablar de la reunión de sumilleres como decía el inolvidable Gistau los fiscales los jueces y cándido el malo ya pastoreando el rebaño Es la mañana Es Radio Federico no me canso de repetirlo cuando uno está en riesgo lo que quiere es que le pongan una solución ya ya a poder ser bueno pues Securitas Direct lo han inventado un botón SOS lo instalamos en nuestro domicilio y en caso de peligro apretamos y nos van a enviar la ayuda que necesitemos y nos van a hacer compañía entre tanto mientras esperamos Esto es fundamental que hay una emergencia que puede ser el caco o puede ser que perdió el abuelito Eso es O una caída No mejor dicho la abuelita porque si es en Madrid son casi 8 años viven más las mujeres que los hombres Luis Están en 90 de media cientos de miles de mujeres centenarias van a ir por Madrid y claro muchos y muchas se despistan O se caen O se caen Solo se casan O simplemente se desorientan y cogen una y se van por una calle que creen reconocer se despistan y vete tú a saber acaban en Guadalajara Bueno pues ahora tenemos solución para las familias Les instalamos en el móvil la aplicación Guardian SOS y en casa le ponemos el botón SOS y así vamos a estar cubiertos estemos donde estemos que eso es fundamental Telefono para contratar 900-130-900 y si preferimos con esos vídeos demostrativos entramos en su web en securitasdirect.es vamos a ver los vídeos vamos a poder informarnos y hacer un cálculo previo online Muy bien 900-130-900 Bueno y en el corte inglés afortunadamente todavía no ha llegado la prohibición de las ofertas que de todas las fechorías comunistas hechas por este gobierno haciago creo que es la mayor estupidez criminal que yo he visto en mi vida prohibir las ofertas Imagínate Es que claro es que eso de que haya dos cajas y regalen una botella de aceite de oliva ¿Usted qué leche le importa? Pues esta es nuestra filosofía Pues claro toda la vida el corte inglés como ha prosperado con ofertas Con ofertas y además con grandes descuentos si ayudamos a la instalación de un aire acondicionado por ejemplo Porque uno solo no lo puede hacer Con el sofocón que llevamos Claro Eso iba a decir que un día frío otro calor Bueno pues en aire acondicionado tenemos un 25% de descuento en las mejores marcas Daikin, Panasonic, Mitsubishi, LG Fujitsu, Midea Daitsu Todas ellas tienen un 25% y 10% en la instalación No solo te lo instalan sino que te hacemos un descuento Y además te hacen el seguimiento Sí, el filtro Cada año te cambian el filtro maldito que todavía no sé cómo se cambia Menos mal que el corte inglés Claro, pero es así un tironcito Pero hay que saber Y toda esa porquería En esa laminita Esos ácaros Están ahí Y lo financias en 24 meses Y te quedas pues tan fresco también con el aire acondicionado Y sobre todo seguro ¿Seguro? Porque es el corte inglés No es el gobierno Totalmente Claro Ah, a ver Vamos a mandarle ¿A quién se lo mandamos hoy? Federico A ver Uy, complicado Hoy es chico A Cayetana otra vez Porque ayer salvo el honor parlamentario A mí me encantó No estuvo mal casado Hay que decir que centró Como dice Jorge Bustos hoy Centró Que eso siempre es fundamental Sí, porque se dispersa No... Claro, porque es el problema de tener tanta memoria Ya te digo la inteligencia de los tontos Y además por ser buen orador Porque entra y sale de las cosas No, una cosa que eso lo hace Sí Sí, dirigiéndose a Carmen Calvo Que no estaba Al hueco de Carmen Calvo Señora vicepresidenta Y en presencia de Delci Territorios Bueno, pues ahí estuvo Porque no quedó ni el bolso Es decir Que no quedó ni el bolso en el escaño No, no Es que se llevó el bolso para que hiciera Pablo Iglesias Bueno, pues Te regenera por dentro Te regenera por dentro El colacel Se nota por fuera Para Farmacia Mundo Natural Y en el corte inglés Mundo Natural Es la mañana de Federico Es Radio Pues muy sencillo de contar Buen tiempo en general en toda España Teniendo en cuenta que estamos terminando febrero Febrillo el loco Pero está bastante cuerdo esta semana Algucho Vasco en el norte y cielos despejados en toda España Temperaturas frescas pero agradables 17 de máxima en Madrid 25 en Valencia y en Alicante Murcia hace dos días dio 29 O sea, estamos hablando ya de temperaturas casi de falla Bueno Y en la mínima y esto es una cosa dramática y al mismo tiempo heroica Noble Teruel lleva solo sin nadie del pelotón del Paz no llanos en los días todos los días 3 bajo cero Se ha ido el de Cutanda entonces nos hemos esponjado el fugitivo de Cutanda que es el de Teruel Alpiste y entonces pues se ve Teruel ha vuelto a su ser que es frío natural y ahí estamos pero ni Soria ni Ávila ni Segovia ni Burgos ni Vitoria ni la Gélida Lugo ni Granada nadie estamos solos dando la mínima ahí estamos 3 bajo cero Repsol te ha ofrecido el tiempo ¿Sabías que Repsol tiene Wilet? ¿Una aplicación que te permite entre otras cosas pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones? Si quieres saber más entra en elfuturonosedetiene.com Repsol inventemos el futuro Es la mañana Es Radio Bueno, antes de irnos a la bolsa recordemos que hay que saber invertir y además precisamente ahora estos son esos momentos en los que quien sepa invertir o no meter la pata ganará dinero mucho dinero y que el que meta la pata la meterá hasta el corbejón Eso es también mucho cuidado porque ahora nos podemos creer los grandes aurigas de la bolsa meter donde no debemos y llevarlos luego una sorpresa Esto está muy bajo Esto está muy bajo Por eso pero para aprender a invertir lo mejor es el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital un curso como siempre decimos con grandes profesionales 100% online se hace en 4 meses y con solo 15 minutos al día y por muy poquito dinero 495 euros toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722 91-523-9722 Por cierto han llegado muchísimas llamadas de agradecimiento por la tertulia de ayer que era la repetición de nuestra celebración de la segunda causa de los 20 años de libertad digital que es la libertad económica la libertad de comercio o de libre mercado como se quiera pero es que realmente estuvieron muy bien se nota que ya actúan juntos Daniel Lacalle Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo con Domingo Soriano porque oye se iban coordinando sin pisarse nunca una coreografía pero era perfecta o sea y luego salió a balos y anunció que iba a topar los precios en la tele claro que es lo que faltaba pero bueno no nos extraña nada si están en contra de las promociones dice que está prohibido vender a pérdidas pérdidas ahora será para tener ganancias mañana usted que sabe bueno así estamos pero la verdad lo agradecieron mucho más que llegó Polvorinos que se barruntaba la que se barruntaba que está muy pesimista sí yo también por eso no fui porque para asistir a sepelios voy a los que no tengan más remedio bueno y entonces dice esto hay que hacerlo todos los meses digo claro cuando llevemos 11 causas no vamos a tener tertulias para nada no se podrá quejar Luis Herrero ni se nos faltará algo pero tenemos que repetirla porque como este gobierno cada día tiene una idea y ninguna es buena sobre todo en la economía las cosas que está poniendo en marcha son disparates son todas diametralmente opuestas al libre mercado ayer hubo un ligero rebote en bolsa sí ligerísimo rebote apenas un 0,7% fue lo que subió ayer pero vuelven las pérdidas y con fuerza en este momento el IBEX 35 cae más de un 2% un 2,08% abajo 9.123 puntos para un IBEX 35 que sigue mirando al coronavirus sigue preocupado por las consecuencias económicas que pueda tener esta epidemia que ya va tornándose en pandemia y que ya va también alterando los planes de las compañías esta mañana contábamos como las empresas están variando la fórmula de trabajo de sus empleados las reuniones todo se hace en conference goal se han eliminado los viajes a espera de ver qué es lo que sucede con este asunto bueno hay que recordar que cuando antes del virus pero más o menos cuando se hundió el Mobile World Congress de Barcelona ya se anunció que como se pusiera de moda o simplemente se pusiera la costumbre de las conferencias por Skype se acababan las ferias y había uno de los compradores que decía pero si lo que nos gusta es ir a ver el móvil y verle la cepa si nos lo cuentan por la pantalla no vale pero era como la tendencia y no voy de puta porque que sí que pasaba en el Mobile hombre claro pero si estaban hicieron casi un comunicado oficial que son las que quieren que se legalice la prostitución dicen queremos derechos sociales no dicen que somos trabajadores del amor tenían su propio stand ahí en el Mobile bueno no estaban bueno lo tenían todo copado además llegaban llegaban del Brasil llegaban ya especialistas en fin bueno pues así está la bolsa y ahora Marta Rivera de la Cruz el último elogio que he oído de ella porque todo el mundo habla bien es una cosa sorprendente y sin embargo merecida es de la presidenta de la Comunidad de Madrid que dijo solo tiene un pequeño defecto Marta Rivera de la Cruz que no es de mi partido menos mal que es de mi gobierno pero es verdad es muy bonito eso es muy bonito bueno es verdad es literalmente cierto creo que es la única figura de consenso digamos que hay en este gobierno que tiene por un lado la oposición digamos tradicional que representa aguado un poco tocar las narices pero dentro del gobierno y luego la oposición que apoya al gobierno pero en realidad lo desapoya que es la de Vox que periódicamente pues mete el dedo en el ojo o el pino o lo que sea pero vamos a a contar porque es que además Marta Rivera de la Cruz tiene nada menos que aparte de cultura que es lo suyo tiene turismo y en turismo claro nos encontramos con una situación de emergencia como yo no recuerdo en bastante tiempo en Madrid por lo menos y Madrid es una ciudad que vive el turismo como casi toda España todas las ciudades grandes ¿qué sabemos ahora del coronavirus? se va de aquí a inaugurar Arco que por cierto he leído un reportaje de Karina Sainz Borgo y está la misma basura de todos los años hay un noruego que cada año hace una cosa este es Franco no era tan malo hombre para Noruega era estupendo hubiera venido muy bien pero bueno pero Arco hay no sé hay miles de personas 80.000 se calcula que pueden acudir ¿hay algo previsto o en principio no hay nada previsto? yo estuve ayer porque aunque la inauguración oficial es hoy ayer ya era un día de compras además fue muy buen día de compras por lo que me contaron allí el ambiente era absolutamente normal el mismo ambiente que todos los años no hay ninguna galería china lo más delicado que hay son 11 galerías italianas pero de verdad que el ambiente era muy normal vi muchos abrazos muchos besos vi dos mascarillas en una hora y pico que estuve por allí dando una vuelta pero no era una performance y no era performance era no es que claro hay muchas cosas y a mí lo que me da rabia es que siempre hay una galería que saca de la pata de su sitio para opacar y para suscitar una tensión que se la está hurtando pues a profesionales que hacen un trabajo estupendo que vienen a arriesgar que vienen a exponer que traen cosas de mucha calidad es pasar de largo yo me adrede ni siquiera miré hacia el cuadro de la discordia y me fui a otras cosas yo no he entendido nunca porque este año son 22.000 me parece euros lo que cuesta lo mínimo digamos una galería mínima que viene de Teruel a exponer porque siempre hay dos o tres idiotas porque no son más y les dejan con lo cual toda la propaganda de Arco viene verdad que es servida también por gente semianalfabeta en las televisiones etcétera va para lo que no es arte sino que es una especie de provocación o chiste que son más bien chistes pero no son los medios los que eso sí la culpa es de los medios pero claro si tú lo expones y sabiendo cómo son los medios y cómo están que están que dan asco pues van a ir al chiste o sea seguro seguro vamos pero en fin en fin tener una digamos policía como se decía antaño mínima es decir no esto no porque perjudica al 99 por ciento de los que exponen es que los que a los que más perjudica eso y los que más molestos estaban con eso ayer son los expositores porque se han gastado a partir de 22 mil euros y de ahí para arriba en montar su stand es gente hay gente que viene de muy lejos que tiene un gasto importante que se queda en Madrid que hace después pues sus propias recepciones sus encuentros con clientes claro te vienen te cuelgan una mama rachada en un sitio y en vez de estar mirando y haciendo la foto para tus piezas están haciendo la foto a un avión y entonces los primeros perjudicados son ellos de todas maneras yo vi un ambiente muy bueno y una cosa que le estaba comentando antes a Rosana en maquillaje que es un interés muy grande del coleccionismo latinoamericano que vienen a España a comprar a traer también sus colecciones a vender y que están considerando esta feria primero como la gran feria del arte latinoamericano por encima de cualquier otra y que empieza a estar a la altura del Art Basel y eso me lo decía ayer Claudio Engel un coleccionista chileno maravilloso que está exponiendo ahora en Alcalá 31 ha traído su colección privada que es una colección de arte contemporáneo chileno de primerísimo nivel son más de 60 piezas que estamos exponiendo en la sala de exposiciones de la consejería y estaba satisfechísimo porque el primer día pasaron por la exposición tenemos un cuenta visitas y pasaron por la exposición casi 1500 personas Bueno, eso es una cosa no ha ido tanta gente en Chile a una exposición desde, qué sé yo hay que decir que es que la tragedia una de las tragedias de Venezuela es que Sofía Inver que fue la creadora del Museo de Arte Contemporáneo de Venezuela que era la esposa de Carlos Rangel el gran intelectual liberal cerraron el museo tuvieron que llevarse lo que pudieron y todavía había Sofía Inver que aún casi 100 años una exposición de la Casa de la Moneda y eran de esos gente que tenía dinero en Colombia y en Venezuela sobre todo también en Perú pero menos y que hicieron colecciones de arte moderno que todavía son precios asequibles no es el impresionista que te cuesta 6 fincas 14.000 caballos y dos herencias sino que empezaron a comprar muy pronto lo mismo que algunos en Brasil en Brasil va bien y no venden pero Colombia y Venezuela han estado en venta y están hay colecciones extraordinarias particulares que su sitio natural es Arco sí porque además hay una frustración porque allí no se puede exponer porque allí ahora mismo no se puede hacer no se puede hacer nada ni siquiera mínimamente arriesgado entonces vienen Arco y no solamente vienen Arco es que miran a Madrid o sea el otro día estuvimos en la entrega de los premios Arco que se daba a varios coleccionistas internacionales y me decían muchos que empiezan a mirar hacia Madrid como destino temporal pero largamente temporal de sus colecciones privadas porque al final el que es coleccionista no el que es un acaparador de arte el que es coleccionista lo que quiere es enseñar y exhibir y si sabes que en tu país no vas a poder montar una exposición porque o porque no va a ir nadie o porque no hay condiciones o porque a lo mejor te la desmantelan pues al final quieres enseñarla y Madrid tiene que espabilarse y dejar claro que aquí estamos encantados de recibir a todo el que quiera aportar os dejo preguntar sobre el partido a Marta Rivera a ver bueno que te parece la ejecutiva de Inés y sobre todo yo te quiero preguntar que te pareció ese acto del otro día en la calle de Inés y Igea discutiendo frente a las cámaras bueno vamos a ver yo creo que eso iba a suceder porque Igea llevaba anunciando que iba a ir al desayuno y que quería hablar con Inés y yo sé perfectamente que después del acto después del desayuno hubo un acto con afiliados sin cámaras y sin nada pues un acto como se hace siempre que vamos pues a un carro a alguna ciudad pues se monta después lo que llevamos un café ciudadano y que Inés le había dicho a Paco que se pasara para el café oye pues si de verdad queremos hablar pues el momento de hablar a lo mejor es allí con 50 afiliados pero sin entonces fue un espectáculo que bueno pues que yo creo que nadie que no es edificante y que que se buscaba también es verdad por parte de de Paco Igea porque bueno yo también entiendo que él pues busca sus minutos de televisión y los encontró allí pero pero no creo que sea que sea bueno pero que estaba buscado y que yo haber hoy hablado con Inés la noche anterior y algunas cosas y yo sabía que ese encuentro iba a suceder porque porque Paco además bueno realmente lo dijo ya pues que iba a buscar ese encuentro en el desayuno pero no tiene parte de razón Igea pregunto es decir no hemos estado clamando contra la vieja política de la aparatocracia se hablaba mucho de la partidocracia yo yo enfoqué el tiro y dije no si el problema no es que sean los partidos es que son los aparatos de los partidos los que deciden las decisiones de millones de ciudadanos en salas muy cerradas y ciudadanos conecta inicialmente cuando aflora la vida pública con una renovación de ese tipo de estilos de abrirse a la sociedad de tener digamos una vida menos endogámica la realidad Luis que eran Rivera y tres más bueno eso es verdad y es verdad que luego eso derivó en un liderazgo y eso podemos hacer la crítica que queramos pero a la hora de construir un partido no tiene parte de razón Igea en lo que dice a ver esa ha sido la primera en que he dicho que quiere fomentar una mayor participación de la afiliación ahora una cosa es eso y otra cosa es un sistema de varonías que es el que siempre ha defendido Paco o sea que en cada territorio cada uno haga un poco de su capa unsayo yo en un partido así sinceramente no podría estar yo no quiero un sitio que el día que se vote en el congreso que Guernica tiene que irse a Guernica yo tenga que decirle a los míos bueno absteneos o votad que sí porque si no los de la agrupación de Euskadi pues se nos van a enfadar que es lo que acaba pasando entonces yo entiendo que hay que escuchar a la afiliación por supuesto hay que escuchar a la militancia por supuesto que es que hay que escuchar a los territorios por supuesto ahora que cada uno tenga su reino de taifas en su territorio yo en un sitio así no estaría porque no me sentiría cómoda porque porque el origen de muchísimos dos problemas que tenemos ahora precisamente es ese sistema de varonías donde tienes que decir una cosa en Valencia y tienes que decir otra cosa en Madrid y cuidado que se van a enfadar los de Galicia y oye que tenemos un problema con los de Andalucía y desde luego esa propuesta para mí desde luego no va a funcionar de ninguna de las maneras y para este partido tampoco pero eso es lo que ha pasado ahora en el País Vasco no es decir que con Ciudadanos aceptando el concierto para ir en confluencia con el PP no vamos a ver el concierto está recogido en la constitución y mientras no se cambia la constitución hay que comérselo ahora lo que se está pidiendo es una negociación transparente del concierto que fue lo que no se hizo cuando se negoció cuando se negoció cuando se votó el cupo nunca jamás se ha negociado transparentemente eso es una cosa que hay que hacer se tiene que saber en qué condiciones y yo recuerdo la última vez en el congreso porque yo estaba allí fuimos los únicos que dijimos que aquello no podía ser que no se podía estar que había que saber en qué condiciones que importaba no se votó el cupo votó todo el mundo como corderos ojo diputados del PP y del PSOE que no estaban en absoluto de acuerdo con lo que se estaba haciendo y ninguno lo pudo decir y como yo quiero estar en un partido donde pueda decir no estoy de acuerdo con el sistema con el sistema de cálculo no con no saber cuál es el sistema de cálculo pues vamos a seguir adelante con eso ahora que el concierto económico está reconociendo en la constitución y que hay que merendárselo pues eso no lo puede discutir nadie ¿Cree que esto es el primer paso como muchos como muchos creen y como algunos esperamos o como algunos creen y muchos esperamos para un acuerdo mucho más amplio que de alguna manera vaya limitando a dos opciones si no en elecciones regionales bueno estamos hablando de territorios irredentos sitiados donde prácticamente lleva una bandera española es asegurarte que tenga una pariza etcétera pero tenemos las elecciones en Galicia las elecciones en el País Vasco y las elecciones en Cataluña cuando dispongan los separatistas que ahí está el gobierno ahora preguntaré por lo de ayer pero ¿cree que en el futuro no sería razonable que hubiera al menos no tres sino dos ofertas en el centro derecha conservando la autonomía de los partidos porque yo además creo que eso es hasta bueno dada la tendencia cesarista que se impone siempre en los aparatos ha habido experiencias parecidas recuerdo la de la de el PP de Aznar y el CDS la de Fraga fue exactamente lo contrario crear varonías crear partidos regionalistas que luego cada uno era de su padre y su madre fue un follón es decir que Ciudadanos y el PP están llamados a confluir en una oferta que digamos complementaría la de Vox como alternativa a lo que ayer vimos la mesa esta de rendición ante el separatismo que es una cosa verdaderamente terrible yo creo que es lo peor que ha pasado desde el final de la guerra civil fue lo de ayer el acto incluso con la no sé cómo será Iván Riefenstahl el que hace el numerito el videoclip de que vienen vienen del imperio de Mongolia o sea Ataturk con la toma de posesión de los ministros también os acordáis el desfile Monclovita pero eso era autobombo eso lo entiendo es una orterez pero bueno una orterada pero ayer es que recibías al emperador del país que es un inhabilitado un delincuente lo cual es más todavía más grave porque sí que cuidan las formas cuando les interesan las formas democráticas no son capaces de respetarlas pero aquellas que redundan en mayor gloria eso es y tenemos la impresión los que hemos votado en distintas ocasiones a Ciudadanos al PP o a Vox que no hay manera de que cada uno se salga y el único caso en que sí ha empezado un acuerdo que es cuando propone Inés tres acuerdos en Galicia en el País Vasco y en Cataluña aunque ya Luis Herrero dijo por escrito que hacer la oferta entre los tres era una equivocación pero al menos en el País Vasco ya hay un principio de acuerdo ese acuerdo sería deseable usted lo ve deseable que se extienda o que se intensifique o por lo menos que rompa esa especie de cerrazón que había en los tres partidos en las tres siglas bueno vamos a ver este acuerdo que es un acuerdo que me parece muy necesario es muy necesario en un momento excepcional en una situación excepcionalmente grave luego hablaremos de lo de ayer si les parece bien y creo que se ha empezado con buen pie haciéndolo en el País Vasco en Galicia no ha sido posible porque Feijó pues no ha querido ni siquiera contemplarlo cual también me parece que es un problema porque no sabemos cómo va a quedar la cosa allí es una incógnita y las elecciones como muy bien supo don Manuel Fraga en su momento las carga el demonio sobre todo en Galicia en Galicia en Galicia especialmente y yo soy de allí y es un lugar que es muy complicado hacer pronósticos Fraga estaba seguro de que iba a revalidar aquella mayoría absoluta que perdió por 5.000 votos por una situación ridícula un escañito Ciudadanos en las últimas elecciones de Gallegas tuvo 45.000 o sea que va para jorobar dos escaños me parece no sabes me parece sorprendente la presencia de Vox que va a estar allí con lo cual si yo es que además hace dos meses y medio estuvimos hablando largamente con Feijo y las encuestas que él tenía hacían imposible la victoria de las derechas digamos si había tres candidaturas si había dos era posible no seguro pero era posible si había tres era imposible y hace un mes salió hubo una debe ser una macro encuesta imagino que le haría la voz de Galicia la Junta todo el mundo mezclado y tal y naturalmente era tres porque siempre está ahí que ya le daban la mayoría absoluta porque veían que había una fuga muy grande de votos del PSOE a Feijo al PP hay que decir porque va a parecer que Feijo es del partido trotskista bueno y yo creo que se ha fiado de esa encuesta como pasa siempre en los partidos que todo el mundo se fía de las encuestas recuerdo cuando estaba Rivera la última vez que apareció donde está usted sentada ahora y decía no la última encuesta que tenemos yo creo que vamos a estar por el 11 el 12% y si llegamos al 13 ya con 30 escaños ya no hay problema y formamos gobierno y tal y cual se creyó sus encuestas y 10 días después se debe pegar un batacazo histórico por eso es que y bueno y de todas maneras incluso las mejores encuestas a Feijo le dan una mayoría muy justita o sea no estamos hablando como siempre en Galicia es que esa mayoría absoluta con tres escaños por encima es que ni siquiera se huele o sea hablamos que vamos a estar por un puñado de votos entonces es difícil de entender que no haya querido plantearse después de que creo que en Euskadi ha salido la cosa razonablemente bien en cuanto a acuerdos veremos lo que pasa con el resultado electoral han conseguido por fin Ciudadanos ha conseguido liquidar Alfonso Alonso o sea que el PP no ha podido en mucho tiempo bueno yo ahí ya en eso no quiero entrar porque además es verdad que yo sigo creyendo que tenemos que respetar las esencias de cada uno de los partidos y desde luego estamos llamados a trabajar juntos bien lo estamos haciendo en la Comunidad de Madrid creo que eso razonablemente bien teniendo en cuenta eso que somos dos partidos que hay hay cosas que nos separan o se está haciendo Andalucía el gobierno andaluz está funcionando muy bien bueno en total porque cambiaron al que estaba frente de Vox desde que quitaron a José Serrano ¿dónde está ese señor juez? bueno él decía que era Messi decía es que si yo estoy en el banquillo es como tener a Messi en el banquillo decía Pascal y entonces yo ¿quién soy? pelé digo pues yo creo que Cruyff que ha muerto o algo así porque para Messi Cruyff ha muerto en general pero es verdad que en Andalucía ha sido cambiar una pieza al final muchas veces son cuestiones personales y yo cuando me contaba esto a Pascal porque la fuente es a Pascal yo la cito siempre y así las pierdo digo hombre si esto fuera con Ignacio Aguado o sea sería perfecto porque de los líos que ha tenido hasta ahora el gobierno de la Comunidad de Madrid han sido normalmente o una un pie un pinchazo de la de Vox por cierto ya están los autobuses otra vez por ahí circulando los de Ateoí no falla no falla siempre yo no sé dónde sacan el dinero sinceramente porque eso es carísimo y en esta ocasión es muy caro en referencia al PIN y dale con el PIN y el PON bueno ayer hace tres días que estuvo aquí a Pascal no quiso saber nada ni de PIN ni de PON o sea que aquí es que cada cual lleva su agenda y su historia sí pero podría poner un poco de orden en su propio partido ah bueno ya sabes una cosa es que no quiere saber nada y otra cosa es que le interese que hagan ruido a otros mira en fin yo he conocido a todos los líderes sabidos y por haber alguno menos que Luis ninguno hace caso de lo que hace la gleba luego los problemas vienen por donde vienen y llega el secretario general a cortar cabezas y tal yo de todas maneras quería bueno pero perdón solo eso a lo mejor en la cuestión por ejemplo en la comunidad de Madrid donde es verdad que salvo cuando Ignacio Aguado tiene una ocurrencia o Rocío Monasterio tiene la de siempre la verdad es que va bastante bien y ahora se van a encontrar con una situación en la que más vale que vayan unidos porque es que en la obsesión de la señora Montero con acabar con la situación fiscal de Madrid que es tan constitucional como el cupo vasco pero encima en favor de los ciudadanos porque es una parte que está legalmente establecida para las comunidades autónomas no hay ni dumpín como dice ni cosa parecida es una cosa a ver aquí esta señora que siempre ha defendido que en cada autonomía cada uno haga lo que quiera en todo en educación en lengua en sanidad sí lo hacía pero que quiere parece una obsesión y realmente aquí se ha llegado a un equilibrio que creo que los madrileños reconocen y agradecen que es bueno para la economía que es bueno para el empleo que es bueno para el comercio que es bueno para atraer inversiones porque se ven las cifras porque se ven las cifras esto no es interpretable esto es una cosa que diga yo porque me interesa y es bueno para España porque es la comunidad que más contribuye también el 70% neto más del 50% bruto o sea eso es Madrid y encima se lo quieren cargar y sin que nadie discuta ese 70% sin que salga nadie diciendo es que es mucho es que no sé dónde es que aquí deberíamos no porque se entiende pues que es una región próspera que es próspera porque hay unas inversiones también del estado y que todos debemos recoger el fruto de esas inversiones yo estoy encantada de que Galicia que es mi tierra de nacimiento pues se beneficie de que las cosas en Madrid vayan bien pero aquí parece que para el gobierno socialista la podemita no sé qué más ese mix de siglas el gran problema es que a Madrid le va bien y encima haciendo de Madrid el gran enemigo están haciendo grande a Díaz Ayuso yo no sé lo cual me parece estupendo el otro día leí una claro como está en todas partes pero hace bien más que nada porque si no dice mira a Madrid viene la gente a que la dejen en paz digo exactamente exactamente o sea Madrid Madrid está compuesto el otro día me has recogido tú además Rubén Fernández una cosa de la vanguardia era portada de la vanguardia Madrid fagocita el talento de España dice vamos a ver como que fagocita será que huyen y huyen de leer la vanguardia entre otras cosas claro yo creo que es más que eso porque yo contesté a ese tuit diciendo lo que pasa es que en Madrid nadie te pregunta de dónde eres sino qué quieres hacer y está abierto a que todo el que tiene talento y quiere hacer algo se venga aquí entonces no es que se fagocite nada es que este es un sitio muy amable para que plante sus reales cualquiera que quiera hacer cosas buenas y efectivamente pues con una cierta tranquilidad de espíritu y eso pidiendo que le dejen en paz bueno yo tengo una preguntita antes yo quería volver a la naturaleza de Ciudadanos porque el debate que estamos viendo ahora entre IGEA y Arrimadas es sobre la organización del partido no sobre el fondo después del gran ascenso y el desplome de Ciudadanos ¿crees que ha habido suficiente debate interno si ha llegado a aclarar un poco se ha debatido sobre la naturaleza del partido para digamos hacer frente a las acusaciones del partido Beleta hacia donde va derecha e izquierda ¿ha habido suficiente debate? ¿se ha cerrado ese debate interno? Yo creo que el debate interno tiene que suceder todavía más sobre todo cuando haya un nuevo liberazgo es muy difícil hacer un debate serio y en profundidad que se ha hecho otra cosa es que se haga con puertas cerradas porque además yo creo que esos debates tampoco se pueden estar aireando igual que no se airean en una familia o en una empresa cuando hay que hacer cambios y creo que todas esas reflexiones tendrán que seguir sucediendo en los meses siguientes a la llegada de la nueva presidenta que bueno pues yo creo que todos esperamos y todos queremos que sea Inés Arrimadas y hay muchas cosas que pensar y hay muchas cosas que analizar y evidentemente a ver cuando te has quedado de 57 es que años que tenías te has quedado en 10 nadie puede pretender que es que todo estaba muy bien sí que es cierto que Albert Rivera que creo que ha hecho una desaparición ejemplar cuando se marchó dijeron no, no, se marcha va a estar tutelando no, no, no no ha dicho por qué no, no, me refiero que se ha marchado y se ha marchado de verdad no, no primero publica un libro el mes que viene lo cual es una forma de marcharse lamentable porque parece margallo y segundo o peor González Porn o sea pero no ha dicho por qué no ha dicho por qué es más dijo que quería ser feliz digo no estabas en la política para hacernos felices a nosotros no a ti o sea no, no yo en eso estoy es que Inés Arrimadas dijo exactamente lo mismo en el mismo sitio hace una semana y bueno ya bastante lío tiene en Ciudadanos como para encima meter ahí la puya pero no se ha resuelto la cuestión fundamental es que hubo un error conceptual de Rivera de hace años fuera de las cámaras es verdad te reconoce que los últimos dos años han sido una equivocación una equivocación tras otra pero todo venía de lo mismo de que se creía Dios se veía presidente porque las encuestas lo hacían presidente y volvemos a la maldición de las encuestas claro no esperaba la moción de censura en la moción va y dice que no va a salir luego dice que está el gobierno hecho con Podemos y que en la habitación del pánico y tal y todas esas meteduras de patas estructurales y luego desaparece dos meses y se va a largarme con Malú o sea eso de eso no ha dado cuenta y la verdad yo entiendo que en el partido no quieren hacer más sangre y porque quieras que no Rivera lo hizo Rivera lo deshizo pero si ha de sobrevivir Ciudadanos tendrá que de alguna manera no sé cómo yo entiendo que no quieran hacerse daño y todas todos y todes y etcétera pues le deben mucho a Albert Rivera pero lo de Albert Rivera la desaparición de Albert Rivera que tenía una apariencia y tal la miras a fondo y no hay por dónde cogerla es de una falta de responsabilidad digna de un adolescente vamos parece a mí pero lo importante lo importante son sentar sentar las bases de lo que está hablando del debate interno y sobre todo cómo hace enfrente al gobierno es que tenemos a un gobierno golpista que está con los golpistas que además de querer atropellar a la comunidad de Madrid quiere atropellar la legalidad constitucional y va camino de hacerlo sí y pensaba pues en el espectáculo de ayer que a mí lo que me causó fue lo vi ya todo de noche cuando llegué a mi casa porque durante el día no lo veas que no pude seguir los medios y me dio un atracón y lo que me produjo yo me fui a ir a dormir con una profunda sensación de depresión de verdad porque incluso desde el punto de vista de la escenografía de la puesta en escena aquello era evidenciar lo que ellos ya se han creído que es que están hablando dos gobiernos dos estados dos estados y yo sentí un profundo abandono y una a ver suena muy cursi pero una sensación de soledad yo cuando me fui a dormir digo que solos nos estamos quedando aquellos que teníamos miedo que pensábamos que esto no podía pasar que este era un país más sensato que incluso los que parecían insensatos podían volver a la senda de la razón lo de ayer todo aquello todo lo que se armó allí porque además las imágenes se montaron para algo nada de lo que se veía allí aquella escenografía no era casual a mí me provocó una profunda melancolía y estoy segura de que muchos muchos constitucionalistas ayer sintieron exactamente lo mismo decía ¿a dónde nos quieren llevar a dónde nos quiere llevar esta gente? pues lo malo es que ni ellos lo saben nos quieren llevar los presupuestos y luego ya veremos estos creen que se puede dar marcha atrás después de montar esto que para la política exterior bueno es que es letal pero absolutamente letal el otro día hablamos con Juan Pablo Coronel que ha hecho ese libro de cómo fue cómo se ha creado durante 20 años toda la propaganda internacional del separatismo catalán que son esas obras de chinos de los de Fu Manchu o sea una cosa están entre los más vendidos todo el trabajo que se hizo espontáneamente en medios por su cuenta porque la diplomacia española desapareció estaban ahí algunos por su cuenta pero básicamente fueron profesores de universidades gente profesores de aquí que estaban de allí que empezaron a contestar las cartas porque aquí no contestaba nadie porque además como no pasaba nada y lo decían preguntaban los embajadores que decimos no se contestaban con nadie la descripción que hace del gabinete de Carmen Martínez Castro y o Soraya es terrorífica no no pero es que los corresponsales decían que iban a Moncloa y le hablaban de Isabel la Católica no no es que ponían tenían a la condición de que no preguntaran preguntar sobre Cataluña y los embajadores la instrucción de negarla mayor muchas veces y que esto no pasa nada y que esto es una cosa interna y que nada esto no tiene ninguna importancia y que claro se creó bueno esa sensación de que esto es todo normal que cuando luego venían los otros contando su película se la creía todo el mundo en Europa consiguieron que se la creyera porque como por el otro lado lo que había era no aquí está todo bien estos señores que si es que además España tiene la mejor red diplomática del mundo seguramente o sea bien utilizada si hubiera sido un contrapeso aquella esa propaganda en la que se han gastado cuando ella se hizo cuando ella se hizo perfectamente efectivamente efectivamente se tardó pero al final se hizo oye que esto no es una bueno seguro que hay muchas preguntas para Marta Rivera de la Cruz de nuestros oyentes sobre todo lo que hemos hablado y a lo mejor algo más si uno de los temas precisamente es esa reunión entre gobierno y Torra y ellos lo ligan a cierta falta de autocrítica en Ciudadanos se preguntan si de haberse hecho las cosas diferente en Cataluña lo de ayer se hubiera producido después de la pausa Decía que hablan sobre la situación en Ciudadanos pero hay más asuntos por ejemplo las subvenciones al cine dirigidas a películas que estén dirigidas por mujeres pero también sobre el coronavirus ¿cómo cree que se está informando y cómo puede afectar al turismo de la capital? Marta Ciudadanos ha bajado muchísimo se ha quedado en 10 escaños ¿qué opinión tiene usted de que toda la cúpula de Ciudadanos una vez ganadas las elecciones se vinieran todos a Madrid? si esto ayer de Torra no hubiera ocurrido nunca cuando ella en campaña dijo que la igualdad ante la ley había que garantizarla ante todo y no se podía consentir una ley como la ley integral de violencia de género sufrió un acoso tremendo y al final Ciudadanos rectificó ¿qué opina de esto ahora doña Marta? no creo doña Marta que subvencionar el cine español en un 95% de las veces es tirar el dinero y fomentar que estas personas no hagan más que mediocridades buenos días doña Marta Rivera del coronavirus cabe si nos informan ustedes mejor que los que nos están informando como consejera de turismo me gustaría preguntarle ¿qué aconsejaría a cualquier persona que quiera o deba viajar a zonas calientes que siguen con fronteras abiertas? la plaza de las ventas siempre ha sido líder a nivel mundial del mundo taurino con lo que esto conlleva ¿vamos a dejar por complejos que este liderazgo se pierda? bueno anda que no anda que no bueno primero ya la ven ministra del gobierno de ministra de cultura de todas formas el nivel de los oyentes ayer lo comentábamos también ¿verdad? en la tertulia con los económicos el nivel de los oyentes están en todo hombre claro claro y por el grano de voz saben cómo estás físicamente y de ánimo cada día eso es así bueno voy a ir de abajo arriba las ventas bueno yo creo que ese liderazgo lo ostenta las ventas pero pero per se o sea es la gran plaza y triunfar en las ventas yo no soy aficionado a los toros no entiendo pero pero a las veces que he podido hablar todos dicen que todos los toreros sueñan con una tarde de gloria en las ventas y eso no hay quien nos lo pueda quitar de ninguna manera bueno la prueba es que eso es un cheque al portador si tú cortas una oreja en las ventas es más que cortar 14 orejas en toda Castilla en León y Galicia o sea que por cierto hay una plaza muy bonita la de Pontevedra la de Pontevedra la de Pontevedra es una preciosidad ¿acuerdas de la maestranza o te echarán no no porque en la maestranza todo el mundo le gusta triunfar pero el cheque el cheque tú triunfas en la maestranza y no te contratan seguro en Perú en México y tal y por supuesto en Teruel triunfas en las ventas y en Teruel te quieren ver eso es así somos así después me preguntaba una señora sobre los consejos como consejera de turismo para los que se vayan a viajar claro yo no creo que sea mi competencia esos consejos los tiene que dar el consejero de sanidad ahí el ministerio ha establecido unas zonas que son de riesgo no se impide no se prohíbe viajar a esas zonas pero bueno el que viaja allí pues sabe que tiene que tomar precauciones que no creo que deban salir de la consejería de turismo y si es cierto como consejera de turismo todo lo que se está desatando en torno al coronavirus si me preocupa porque es verdad que este tipo de alarmas pues acaban incidiendo en los movimientos yo ayer estaba cenando con unos amigos que se iban a Viena este fin de semana y estaban pensando suspender el viaje y les decimos pero si en Austria no hay casos de coronavirus pero es verdad que hay pues una especie de tendencia creo que ya hay en Austria ya hay pero si es inevitable si la gente vuela continuamente pero lo que es una realidad es que en Italia por ejemplo el efecto en el turismo ha sido inmediato inmediato y brutal además nos hablaba ayer de un 70% pero recuerda que de ayer nos llamaron muchísimos oyentes italianos que pues han vivido en España o lo que sea o siguen en el radio por internet entonces nos iban contando uno era de Florencia otro era de Venecia otro era de Roma tres o cuatro de Milán y una de las cosas en la que existían es que cada cabecilla de cada región donde no había llegado todavía querían impedir el paso de los demás italianos es decir como el caos y la atomización política allí es absoluta allí que la puria no dejaba pasar a los toscanos y bueno estamos otra vez como en la edad media claro algo no ha funcionado cuando ha habido un brote tan grande y tan repentino en Italia bueno que no funciona la sanidad ni la administración pero es que en Italia no funciona la administración hace 20 años los virus también son bastante cabroncetes no y además han dicho como diría el doctor de la morena a ver donde yo puedo disfrutar mejor en Italia en Italia en fin España tiene mejor estructura de sanidad que Italia casi que cualquier país lo que pasa es que estas cosas que son psicológicas pues yo me gusta fiarme aquí de las autoridades sanitarias y todas llaman a la calma decir que además que el coronavirus es mucho menos agresivo que una gripe común que la tenemos todos los años y que la pasamos y llaman a la calma entonces ahora evidentemente el miedo es libre cada uno tiene el que quiere y yo puedo comprender que una persona que tenga pensado viajar a un lugar donde ahora pues hay más casos que en otros pues prefiera cambiar el destino de sus vacaciones no, no eso además no lo va a poder impedir alguna cosita más porque la han bombardeado a ver el asunto del cine vamos a ver sé que me voy a meter en un charco pero yo el asunto de las subvenciones al cine me gustaría verlo con un poco de distancia a ver en España en todos los países cualquier industria tiene ayudas oficiales el cine el audiovisual la automoción las renovables el teatro real y el teatro de la zarzuela efectivamente no es cierto eso de que el 95% de las subvenciones no sirvan para nada en España se hacen grandes películas que dan dinero o sea que hacen taquilla que funcionan bien que mueven unos negocios que mueven unas cafeterías que hay alrededor de los cines o sea el audiovisual es un negocio y hay que y hay que protegerlo y hay que preservarlo y además creo que las ayudas que se dan en España comparando con las que se dan en Italia hablábamos de Italia comparando con las que se dan en Francia comparando con las exenciones fiscales que hay en Estados Unidos porque en Estados Unidos las películas no reciben ayudas directas pero hay exenciones fiscales en territorios para rodar que llegan al 60% o sea Arizona es un paraíso ¿y por qué no lo hace Madrid? bueno yo creo que yo siempre he apostado mucho más que por incrementar las subvenciones por incrementar las desgrabaciones fiscales cuando hay un rodaje y sobre todo subir el límite de la inversión quiero decir en España la exención fiscal se aplica solamente hasta los 3 millones a partir de ahí se pierde con lo cual hay productoras que claro estamos echando al gran rodaje al rodaje de los 20 millones y a las series que en cuanto llegan a los 3 millones se van a acabar a otro sitio entonces eso hay que revisarlo y eso hay que hacerlo hay que fijarse en la animación lo que ha hecho este año Klaus eso es el gol de Marcelino o sea hemos metido en las 5 nominadas a los Oscar compitiendo con las Major una película hecha por un estudio pequeñito que la levantaron con sangre sudor y lágrimas entonces hay que apostar creo que hay que empezar a combatir esa idea de que el cine está subvencionado que haya gente que hace películas que son malas y que han recibido ayudas yo creo que sobre todo es el discurso de los Goya o sea eso de que estén gente semi-analfabeta dándote clases de ética y política cada vez que abren la boca es un problema yo les he dicho a las personas que conozco de la academia de cine con las que tengo una muy buena relación que a mi me encantaría que la noche de los Goya se hablara de cine y solamente de cine y que todo el mundo aprovechara el momento que tiene en prime time con un 20% de la gente viendo la tele para vendernos sus películas y para decirle a la gente bella usted a ver esto que es muy bueno que lo hemos hecho con mucho cariño y que nos acaban de dar un premio muy importante en vez de hablar de los hospitales de la sanidad y ahora evidentemente pues al final y que se aumente la subvención a las mujeres directoras como anunció ayer el ministro pues yo ayer hice yo cuando sale una cosa esta hago una ronda de llamadas a tres o cuatro personas de las que me fío a ver qué les parece ni una me dijo que estuviera cómoda con esto y dos eran mujeres las personas con las que hablé y me dijeron una cosa eran directoras de cine y por qué no pero me dijeron y por qué directoras por qué no películas guionizadas por mujeres por qué no películas producidas por mujeres o sea dentro del cine el trabajo del director es un trabajo muy importante sin ánimo de ser agresivo y porque ya claro es que esto es inevitable rematar este balón como Marcelino batió a Yashin por bajo y eso de que Ciudadanos se presente como el partido de las mujeres liderado por las mujeres usted que siempre ha sido meritocrática no le chirría no cree que a los votantes de Ciudadanos yo lo he sido y puedo volver a serlo en fin digamos gente de centro derecha gente liberal esta historia de copiar todo el rollo patatero progre y este es un partido de mujeres y aquí está mi Carolina y aquí California vamos a ver o sea que le votamos por su ideario por las ideas no por el sexo de las señoras o señores que lo defienden bueno yo creo que Inés Arrimadas va a ser la presidenta del partido no porque sea mujer sino porque es la mejor apuesta del partido y Marina Bravo que va a ser su número dos es una persona absolutamente desconocida de momento pero le puedo asegurar yo sí conozco a Marina Bravo que Marina Bravo no va a ser la número dos del partido por ser mujer y denle tiempo a Marina Bravo un poquito nada más y me vuelve a decir usted lo de que no no si a mí lo que me molesta es la publicidad es que lo digamos ahora que se acerca el 8 de marzo vais a ir a la manifestación a que os lluevan piedra otra vez frente al feminismo identitario y vosotros con vuestro feminismo liberal que en realidad la gente debe creer que se lo ha inventado Ciudadanos el feminismo liberal existe de mucho antes es el histórico es donde Emilia Fardobazán que busca la igualdad y no la victimización y la superioridad de la mujer vais a ir a que os llueva de todo pues mira eso es una cosa vamos a ir pero vamos a ir por una razón porque a mí no me dice nadie a donde no puedo ir a mí basta que me digan que no puedo estar en un sitio yo no he ido nunca al 8 de marzo y el año pasado fui porque no querían que fuéramos a mí no me dice nadie tú aquí no puedes estar lo que no sabemos si van a ir las feministas históricas después de lo que está pasando hasta han echado hasta han echado al partido feminista que han echado de izquierda unida a Lidia Falcón que sí que estaban más unidas más de izquierda porque de forma muy agresiva contra las feministas sí sí se enteraron se enteraron por bueno es que pero porque de verdad aquí empieza a haber personas que hacen sus espacios los blindan como la puglia que no quiere dejar entrar a los de la umbría es exactamente lo mismo vamos a hacer pequeños espacios que son nuestros y que aquí no se mete nadie y si te quieres meter te escupo te echo pis en la cara como me echaron a mí el año pasado y te apedreo y no creen que no hay que ir a sitios tan repugnantes donde hay gente tan asquerosa organizando estas cosas es que la propia ministra de igualdad es la gran representante del feminismo identitario pero claro o sea la de igualdad pero que igualdad es esa igualdad con sorte yo es que además como lo del feminismo identitario no lo entiendo yo empecé a ser feminista el día que me rebelé en mi casa porque a mi hermano no le hacían poner la mesa y a mí sí y ahí fue que yo tendría pues 10 años el primer día que yo digo y por qué yo sí y este no y a partir de ahí cada una vive la defensa de las libertades como quiere vivir y que a mí me venga a decir nadie a mí que llevo trabajando desde los 18 años y ahí están mis cotizaciones a la seguridad social y no por ser mujer sino porque me partivo siempre la cara cómo tengo que ser feminista y cómo tengo que reclamar mi condición de mujer pues es que me da la risa pero es que se lo dice gente que no ha cotizado en su vida a la seguridad social pues posiblemente bueno me va a echar Luis Herrero de mi programa porque son las 10 y 10 no todo lo contrario iba a cometer un error de incoherencia pero es que hay una pregunta que era de las más comprometidas que está orillando Marta que es la de la ley la ley integral de violencia de género que tú marcas una posición que te cae azufre en un momento determinado porque aquello se desborda y entonces recuerda que Ciudadanos en principio apoya y luego da marcha a eso me refiero mira yo Luis también te pido permiso para así para orillar esto que fue para mí uno de los episodios más duros no de mi vida política de mi vida personal que me arrastró a una especie de tsunami por todos los sitios y sinceramente me he propuesto que no me vuelva a arrastrar nunca más bueno no es que sea una respuesta muy heroica pero es comprensible creo que hay cosas por las que a lo mejor uno no tiene por qué no tiene por qué inmolarse bueno muchísimas gracias Marta Rivera de la Cruz y ya volveremos a hablar de Galdós de Galdós nada yo venía a hablar de mi libro y aquí me traigo al pobre de un mérito y me vuelvo con él aquí estamos dos de los aunque es del ayuntamiento es del ayuntamiento pero iremos con Marta donde nos manda y de la ruta 179 que empieza también creo que la reciben en los municipios de Madrid como si fuese muy bien muy bien sí 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 y sobre todo les hacen caso bueno el éxito es arrollador hasta tal punto que Isabel Díaz Ayuso se ha sumado a la ruta creo también yo creo que deberías convencer a Federico para que hablara de un libro que le define perfectamente el amigo manso el amigo manso yo voy a hablar de Miao porque todos los cesantes del ministerio de sanidad aparte es mi favorita de las novelas es redonda la estructura es perfecta pero yo pensaba en esos cesantes a los que han echado los ocupas de Pablo Iglesias y los ocupas de Garzón y que hasta cuatro veces por semana o sea por cinco días los cambian de planta tienen que llamar a ver si tienen planta y mesa ese día y dónde o sea eso es una cosa que ni al pobre Miao y cuando llega la pandemia además se va a hacer terrible el rojo virus que llaman allí claro bueno muchas gracias Marta nos vamos rápidamente a ver si hay tenemos que ir al congreso hay un lío con el techo de gasto Federico hay que atender el techo yo creo que ya lo rompieron ayer que no hay problema y luego además en la crónica rosa tenemos novedades es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos corte inglés diga lo que diga el gobierno las producciones son buenas claro que son y además nos gusta la buena alimentación damos la vuelta al mundo gracias a la gran feria de alimentos internacionales tenemos más de dos mil productos la parte italiana roquefort de Francia las salchichas de Alemania la carne argentina los vinos de Chile el salmón noruego las salsas de México los fideos asiáticos de Indonesia y las cervezas las cervezas de Bélgica por ejemplo bueno pues tenemos grandes ofertas mira yo prefiero de Baviera vale tengo manía Bélgica pues si nos trata muy mal también te entiendo en esto hombre es verdad hicimos lo de Fabiola si pero ellos nos hicieron lo de Balduino o sea que aquí cada cual cada palo que aguante su vela aceite de oliva dulce guatemalú y embutidos una lista interminable en Hipercor y en el supermercado del corte inglés si eso viene de ellos lo excusan con Fabiola claro como no les vamos a hacer y se decían la misma que aguantó al rey que estaba liado con la nurse vamos hombre en fin a ver vamos a ver cuéntame lo último de lo último porque tenemos destacada en el congreso a como siempre ya sabes ella está allí en los pasillos buscando todo tipo de reacción que haya al respecto en estos momentos tenemos pleno en el congreso de los diputados sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria ya sabéis que pedro sánchez tiene el visto bueno de momento de pnv de más de más país de compromiso de nueva canaria de coalición canaria y falta saber qué van a hacer esquerra y junts después de que ayer se celebrará esa mesa bueno pues han hablado también los que no estuvieron que se quedaron con las ganas así que si te parece nos vamos al congreso que tigarán muy buenos días qué tal muy buenos días a todos pues lo importante en este debate de hecho de gasto que se desarrolla desde hace una hora no ha estado como podéis imaginar en el discurso de maría jesús montero ni del debate en el hemiciclo sino en los pasillos donde se está desarrollando esa negociación y donde ya podemos contar que se han recogido los frutos es verdad que esperados Federico del independentismo 24 horas después de esa mesa de diálogo en Moncloa el gobierno ya ha amarrado el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a este techo de gasto la antesala de los presupuestos y principal objetivo de esa negociación con el independentismo mesa de diálogo a la que no pudo asistir ayer Pablo Iglesias el vicepresidente que hoy ha reaparecido en el congreso de los diputados con cuello alto protegiendo esa amigdalitis anunciando y felicitándose por el acuerdo bueno creo que hay que seguir trabajando es un proceso de diálogo que va a ser largo y enormemente complejo creo que es una magnífica noticia que esa mesa de diálogo comience a arrancar habrá diferencias habrá momentos difíciles pero el diálogo cuesta mucho y creo que tanto el gobierno del estado como el gobierno de la generalidad están mostrando la voluntad necesaria para encauzar por vía a salsatas un conflicto que ha hecho mucho daño a nuestro país de Cataluña acuerdo que han cerrado los negociadores de PSOE y se ve que le dolió no salir en la foto lo que decía Luis porque aparecer con esa voz para decir esas gansadas pero mal por no llevar mascarilla debería él llevar mascarilla son recomendaciones deberían llevar mascarilla los que lo rodean porque lo suyo sí que es grave es contagioso acuerdo Federico acuerdo que han cerrado los negociadores de PSOE y de Esquerra Adriana Lastra y Gabriel Rufián ayer se reunían varias horas en el área de gobierno no de PSOE área de gobierno del Congreso de los Diputados hoy ambos dicen que han cumplido les dije que estábamos trabajando intensamente y hemos trabajado intensamente bien Esquerra Republicana cumple sus acuerdos lo que vimos ayer es el cumplimiento o parte o empezar a cumplir en definitiva uno de los primeros acuerdos que era para desbloquear la investidura sentarnos en torno a una mesa yo creo que hoy hay una votación importante que pueda abrir la senda a otro tipo de votaciones más importantes me refiero a los presupuestos general del Estado la duda ahora Federico ya por último es lo que va a hacer Junts per Cataluña también integrante en esa mesa de diálogo nos dicen fuentes parlamentarias que se va a inclinar por la abstención aunque Laura Borràs la portavoz ha dicho que siguen negociando Bueno lo malo es que nunca sabes les dieron ayer todo lo que querían y todavía están a merced se supone que sí pero no sé bueno que se abstenga ya es un adelanto estamos en el no a cambio de que Iván Riefenstahl les haga el public reportaje pues bueno pero luego quedan los presupuestos es que tienen que pensar en cómo vender en un proceso preelectoral cada uno de los gestos que haga en el Madrid entonces yo tampoco se puede rendir incondicionalmente y ahora empezar aquí a hacerle la ola a Sánchez tendrá que mantener un discurso que luego trate de rentabilizar en Cataluña de hecho lo que está diciendo Luis esta mañana Pera Aragonés por ejemplo ya empezaba a hacer campaña con ello diciendo primero que este apoyo a los presupuestos es un segundo acuerdo que ayer se empezó a cumplir el primero pero que claro que hay cosas pendientes de Cataluña que se tienen que aprobar para que ellos den su respaldo aún así no quería decir ni sí ni no ni abstención o sea ha tratado de sortear las preguntas como ha podido Iván Riefenstahl solo ha cumplido la mitad de lo previsto bien vamos a ver en la crónica rosa tenemos muchas cosas pendientes bueno tenemos muchas relaciones tóxicas hoy hay un programa casi dedicado a eso porque al final de la mañana en las series y en cine también vamos a tratar el asunto relaciones tóxicas la de Teresa y Bigote Federico ya sabes que aunque ya no exista pues no ha dejado de serlo él parece que se quiere mudar a vivir a Canarias también se quiere mudar a Málaga a Málaga y también viene mudándose a Chile bueno en cualquier caso dice que en Canarias es donde él tiene sus negocios puede ir a Wuhan también a evangelizar aquello no a llevar sus diseños Bigote es una relación tóxica otra es la de los Alba Cayetano and Brothers ayer él recibía un premio de la Academia de Medicina y allí pues era clarísimo no hay reconciliación ni abre la puerta de hecho él ha cerrado a cualquier acuerdo con sus hermanos y luego ya es la penúltima entrega de esa serie que hemos seguido en el portal El Confidencial sobre las malas relaciones entre madre e hija en el caso de Rocío Carrasco y Rocío Flores bueno pues hoy ya tenemos la sentencia que dice la condena que tuvo que hacer esa niña y es trabajos sociales que no cumplió y entonces la multaron que tampoco pasó nada no, sí, sí y de hecho los informes luego dicen que la niña acató bien lo que se le pedía en esos seis meses de libertad vigilada y era acudir al colegio acudir a psicólogos y que ahí acabaron deduciendo que la niña había mejorado así que a mí me surge esa pregunta en el momento en el que sales de una casa en la que hay un ambiente tóxico y te metes en otra a lo mejor puedes cambiar la actitud sobre todo con 15 años básicamente yo con 15 años no sabes ni qué es actitud bueno si es de persona no sabes si se dice con Z o con C pero la cuestión de fondo sigue siendo quién ha filtrado eso pues eso no sé si lo acabas sabiendo a ver si conseguimos a quién beneficia es evidente a Telecinco y a quién perjudica también es evidente no no ya pero que beneficia superviviente ya lo hará evidente evidente nada habéis conseguido que no entienda nada pero eso es bueno para ti Luis porque así te conservas en tu mismidad luisística si no si tú empiezas a cambiar y empiezas a opinar de bigote María Teresa Campos no eres Luis hoy la crónica rosa es una prolongación de la crónica política relaciones tóxicas sí pero muy interesante no parece pues te equivocas que una madre una hija patee una madre a mí me parece interesantísimo a ti te parece normal que una niña de 15 años patee a su madre en la cocina por una nectarina me parece ejemplar eso es lo titular después de venir tres años de aguantar carros y carretas es que aquí no nos podemos poner de parte de nadie a ti te levanta la mano un hijo o hija y este es el momento en que estamos yendo a urgencias ¿o crees? sí es la mañana de Federico es radio y ¡Gracias!